Hola, muy buenas. Bueno, aquí quiero presentarles a ustedes, que siempre les hablo de los pajaritos que yo tengo. Primero estoy aquí, a donde los tengo un ratito en el patio, y vamos a dirigirnos. Yo tengo dos pajaritos. Ya he dicho muchas veces que yo no tengo un aviario, que solo tengo unos pajaritos. Aquí tengo uno. Aquí tengo a mi viejito. Tengo un pajarito muy, muy, muy viejito. A ver cómo se lo cojo a ustedes, que lo veáis. Ahí estaba comiendo sandía. Come brócoli, come sandía, come de todo. Ese viejo es, pero come, mira, tiene más comida que el otro que es más joven. Porque este ya es de 2006, este canario. Es bastante viejo, como veréis. Pobrecito, miradlo. Y ahora no está en sus peores momentos. Está con sus patitas hinchas muchos días. También la tiene, claro. Los ojitos se le hinchan, casi cerrados. Le pongo un poquito de ibuprofeno en el agua, y ahí va para adelante. Y mirad, mirad, aquí lo tengo, en un cajón. Ya lo quité de la jaula. Hace ya un montón que no subía al palo, no volaba. Y ahora tengo otro. Este me lo regalaron el año pasado. Pero cantaba muy, muy bien. Mira, está saludando a ustedes. A veces le pillo la cara porque se vuelve. Venga, oye, este se llama Bienvenido. Le puse cuando me lo regalaron. Quería porque fue bienvenido, ¿no? Mira, aquí está. Saluda, pero canta. Me ha dicho que no, que no canta ya más. Y cantaba cantidad, ¿no? Este, cuando me lo trajo, un primo mío, no tiene anillas. No sé si ustedes se dais cuenta que ustedes lo apreciáis, lo de los aviarios rápidamente. Todos los canaricultores, ¿no? Pero este lo crió él de pajarito suyo y, claro, pues no tiene, no está ni ya o ni nada, pero es del año pasado. Y cantaba que aburría ya. No dejaba ni ver televisión ni hacer nada. Y mira, ¿ves? Aquí lo pongo. Está en el patio. Yo no sé, amarillo. Yo me dijo Juan Fernández Meder, me dijo que no le diese los colorantes esos de que este canario es amarillo, pero le habían dado. Mis primos le dirían de darle algo y mira, tiene mancha roja. Yo no sé si es que es así. No sé, está quieto. ¿Para qué le vea ahí el color? Verá, verá, verá. Ahí le encanta esta. A donde tiene el gris, ahí arriba del top, se pone a comer gris y lo que le ponga. Pero este le echa menos cuenta todo lo que le pongo. Sin embargo, mi viejito, mira, ahí está comiendo sandía. Ahora a ver si lo veis, verá. Mirá, ¿ves? Le encanta todo. Este es todo lo que le ponga. Este lo mismo le da el brócoli, la sandía, el melón, la manzana, lechuga. Lechuga le pongo poca, pero alguna vez le pongo, ¿no? Y mira, el carcio, esa bolita de carcio, este la pica. El otro, si se fija ahí, mira, apenas, apenas le ha picado. Ahora me deja de mentir, se le ha picado hoy. Pero este no es, verá, tarda más en reaccionar, en comer cosas nuevas. Pero el otro, vamos. Y el pobre ya, vamos con tantos años. Pero claro, hay que cuidarlo. Hay que tener los animales, aunque sean viejitos, hay que tenerlo bien cuidado, ¿no? Pues nada, pues yo solo tengo estos dos, como veis. Y siempre le hablaba a ustedes. Bueno, tengo mis florecitas, tengo plantas. Tengo aquí a donde los pongo a ellos para que se encuentren a gusto, ¿no? Aquí entre flores. Pero tengo un árbol, que aquí los milos duermen. Los milos que se criaron, que puse, aquí se criaron por aquí. Y aquí duermen, yo no sé si son los padres o duermen ellos también. Pero bueno, nada. Pues entonces, eso es lo que quería presentarle a ustedes, a estos dos muchachitos. Que ahora me tiene aburrida porque no canta. Yo quiero que cante, que me encanta escucharlos cantar. Y cuando voy a los aviarios vuestros y escucho cantar a los pajaritos, en el de Juan es que no veas. Es que me encantan. Cuando salen esos pios vacas que me vuelven loca. Son preciosos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Este pobre hay que aguantarlo como son. Pasa como cuando tienes un niño. A un niño le da por una cosa, a otro por otra. Y este sigue aquí comiendo, ¿eh? Este sigue, mira. Lo mismo el brócoli. Lo mismo la sandía. Todo. ¿Veis? Es muy simpático mi canario, aunque sea viejito, pobrecillo. Vamos a hacerle. Hay que cuidarlo, ¿verdad? Y ya está. Bueno, pues ya voy a cortar. Ya se lo he presentado a ustedes. Le explico un poquito el tiempo que tienen cada uno. Y me los voy a llevar para adentro. Que se ha levantado mucho aire. Y ya los voy a meter dentro de la casa. Los pongo en la cochera. A este lo cuelgo allí en la salita donde yo estoy. Para que me acompañe. Antes cantaba, no me dejaba ver la tele. Ahora como no canta, me hace pie. Cuando escucha a los canarios de ustedes cantar. Pues algo hace. Pero nada. Se aburre rápido. Y nada. Un saludo para todos los aviarios. Para todo el mundo. Y esto. Juan Medel. Fernández Medel. Que siempre le digo nomás el segundo apellido. A Batalla Sánchez. A Arbachola. A Arcanaya. A Rocío. A Rosa. Que ha sido muy simpática. Ha visto el vídeo que puse yo de los milos. Y Rocío. Y varios. Vamos. Los también de muchas personas. Y se lo agradezco. Muchísimas gracias. Y bueno. Encantada de conocerle a ustedes. Por el canal que tenéis. Y me encanta hacerle comentarios. Y hablaba. Ahí un poquito de. Decirle los comentarios de sus pajaritos. Me encantan todos. Y nada. Pues esto es lo que yo tengo. Ya está. Ya no tengo más. Así que mira. Venga. Este se llama Píndaro. Lo que pasa que ya cariñosamente le digo el viejito. Este es mi viejito. Y el otro se llama Bienvenido. Venga. Despídete. Dile algo. Anda. Este dice Pí cuando le da la gana. Pues nada. No quiere. El muchacho. Venga. Hombre. Diargo. Vamos. No vas a cantar ni hacer un pío. No. No quiere hacer nada. Bueno. Pues nada. Que se quede ahí con su. Eso sí. Lo que hacen es manchar mucho. Eso sí lo hacen. Bueno. Pues un saludo para todos. Y venga. Hasta otro. A ver si tengo alguna vez más animalito. Más algo. Y entonces ya puedo contactar más veces con ustedes. Pues nada. Mira. Este sigue. Este sigue. 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 Toda la sandía y todo lo que le ponga. Se lo come. Pues nada. Venga. Saluditos. Hasta luego. Adiós.